Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El América ofrece dos jugadores a cambio de Fernando Gorriarán. El fracaso del América no sentó nada bien dentro de la directiva del club, pues la expectativa por lo hecho durante el torneo regular es que el equipo podría coronarse campeón de Liga MX este 2022. Sin embargo, el Toluca derrumbó esos planes el pasado sábado en la cancha del Estadio Azteca y el conjunto del Nido de Copa extiende su sequía a cuatro años sin levantar la copa. Ahora los de la capital del país están centrados en rearmar el plantel para buscar la revancha el siguiente año. Los de Copa tienen adelantado el fichaje de Israel Reyes y ahora ya trabajan en firmar a su segundo objetivo, Fernando Gorriarán, por quien presentarán una enorme oferta para unirlo a sus filas. Axel Ramírez de Modo Guerrero informa que la directiva del América ya inició charlas con Grupo Orleji para cerrar lo antes posible el fichaje del Mediocentro Charrúa. Las águilas ponen sobre la Mesa de Santos las cartas de Leo Suárez, quien jugó el semestre pasado como cedido en él. Conjunto de Torreón y también la ficha de Pedro Aquino quien no ha terminado de convencer a Fernando Ortiz, más algunos millones de dólares a cambio de Gorriarán. El jugador de Santos busca un cambio de aires y estaría interesado en ir al Nido. Por otro lado, Piscicillo no seguiría en Santos, pero un equipo grande ya piensa en su fichaje. A unas semanas de haber quedado fuera de la apertura 2022, Santos Laguna se encuentra de vacaciones y todavía no se definen movimientos de cara al 2023. Sin embargo, la salida que ya se perfila es la de Franco Piscicillo, defensor lateral derecho de nacionalidad uruguaya que no pudo ganarse un lugar como titular habitual de la escuadra lagunera. El defensor arribó a principios del 2022 a la comarca lagunera proveniente del Montevideo City Torque del fútbol uruguayo, llegando a México con buenos números y como un fichaje prometedor en una posición en la que Carlos Orrantia no había venido teniendo buenos campeonatos. De acuerdo al periodista Mauro Mas, Piscillo no sería adquirido por Santos, por lo que el jugador estaría llegando a un acuerdo para convertirse en refuerzo del Peñarol de Uruguay, uno de los clubes más importantes del balompié sudamericano. En esta negociación, Peñarol tendría que solicitar un préstamo o pagarle al Montevideo City Torque por el fichaje del zaguero, quien buscaría la oportunidad de crecer en un equipo importante como el carbonero. Para finalizar, todo parece indicar que la permanencia de Cristian Calderón en las chivas rayadas del Guadalajara podría llegar a su fin, ya que la directiva rojiblanca estaría buscando utilizarlo como una moneda de cambio. Chivas, interesado en, finalmente, firmar al mexicano Eduardo Aguirre. En Guadalajara buscan usar sus descartes para reducir el precio de los fichajes y Chicote Calderón podría llegar a Torreón, escribió el periodista Kerry a través de su cuenta de Twitter. Según diversas fuentes, la directiva rojiblanca está analizando varias posibilidades de opciones para que apuntalen a Chivas de Guadalajara, en donde una de las más importantes es la del Mudo Aguirre, por lo que se habla de que llegaría una oferta de varios dólares más Cristian el Chicote Calderón. Es importante señalar que Mudo Aguirre tiene contrato vigente con Santos Laguna, pues este concluye hasta el 30 de junio de 2024, por lo que habrá que ver el tipo de negociación que harían ambos clubes.